Me gustaría que comenzar con este preámbulo, si me lo permiten, en esta lectura del día de hoy y luego ya le doy el paso a Luisa para que comience otra vez con su exposición y la lectura que haya seleccionado, si considera que va a seleccionar alguna de ellas para poderla hacer. Entonces comienzo de la siguiente manera. Hay que estudiar con diligencia y constancia los dos aspectos complementarios de la psique, la mente y el corazón, para alcanzar la iluminación y la contemplación. Es así, a través de esta conciencia, como se llega a conocer el verdadero vacío. Si, por el contrario, observamos las cosas de acuerdo con los principios generales del mundo, apreciaremos la existencia de preconcepciones y distorsiones similares que se alejan de la auténtica vía. De ahí la tarea más difícil, intentar mejorar siempre por medio del conocimiento de uno mismo y tomando como punto de referencia la plasmación de esa vía hacia la sabiduría. Esa es la parte introductoria de esta lectura. Pienso que, si bien en el principio dice que se aleja un poco de los otros cuatro libros, yo pienso que no. Pienso que sí existe una coherencia porque, dense cuenta, que hace una comparación de conocer el todo para conocer lo que no existe. Y eso justamente nos estaba diciendo en la primera parte de la Tierra, cuando decía que ese camino había que conocerlo en forma detallada para poderlo abordar bien. Veíamos nosotros que tenía que conocer los diferentes tipos de manejo de espada, o por lo menos ese fue el cuento que nos metió Camila. Que tenía usted que conocer los diferentes tipos de espada, no solamente la larga, sino la cortica y la mediana, porque si no, entonces usted iba a perecer. Entonces, eso va como en la misma vía. Usted tiene que conocer cada una de las partes para conocer tanto el todo como lo inexistente. Entonces, bueno, le doy el espacio a Luisa. No la veo por aquí. Sí, yo estoy acá. A Luisa. Entonces ya podemos activar cámara y podemos comenzar. Bienvenida. El espacio y este auditorio de casi 20 personas en la noche de hoy es suyo. Listo, me avisan si ven la pantalla. Se ve perfectamente bien y se ve muy bonito. Sí, bueno, listo. Entonces, bueno, como dijo el señor de hoy en la noche, vamos a hablar del último libro. Bueno, el último manuscrito, mejor dicho, que es el del vacío. Bueno, para empezar, quiero que hagamos algo muy sencillo, pero muy rico de hacer. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pongámonos cómodos donde estemos y vamos a empezar a inhalar profundo por la nariz. Vamos a llevar el aire hasta el estómago. Lo vamos a sostener. Yo los voy a guiar y luego vamos a soltarlo también por la nariz. Bueno, vamos a empezar, inhalamos profundo, sostengamos un momento y exhalamos por la nariz. Inhalamos nuevamente, llenando cada torácica, el estómago y exhalamos. Una última vez, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Listo, un último ejercicio chiquitico. Vamos a mirar las cosas que tenemos al frente. No importa qué sea, un radio, lo que sea. Vamos a mirar lo que tenemos al frente, pero con la conciencia del color de las cosas que estamos mirando y de la textura y la forma de las cosas que estamos mirando. Ignoremos por un momento el nombre de las cosas y vamos simplemente a mirar. Yo les voy a tomar el tiempo. Simplemente vamos a ir mirando. Si se nos llega el nombre del objeto, no importa, seguimos mirando a nuestro alrededor. Los colores, las texturas y las formas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a empezar. Las texturas, la profundidad de las cosas, de los objetos. Los colores, miremos el color rojo, las cosas de color rojo que hay a nuestro alrededor. El amarillo, si hay amarillo. El verde. Y volvamos. Bueno, continuemos. Bueno, yo quiero escuchar de parte de ustedes qué es lo que piensan que es el vacío o qué es vacío. Quiero escuchar como los conceptos que traemos de lo que es el vacío. A ver, los matemáticos. Sensei Laura, usted, astrónoma. Ahí, teoría de conjuntos. ¿Cómo se define el vacío? Yo no me acuerdo de cuando estaba viendo astronomía. Para mí es la ausencia de los elementos. ¿Qué más quiere dar una opinión, Cami? No, es la nada, pues, sin nada. La ausencia de elementos, la inexistencia de algo. Pero aún así, esa inexistencia es como un elemento en sí, como un conjunto en sí de algo inexistente. No sé, a mí en lo personal siempre me ha complicado mucho definir el vacío como tal, porque de hecho en las artes uno se pregunta mucho por el vacío. Como, bueno, listo, llegamos a una exposición y el espacio está vacío. ¿Pero vacío de qué? Vacío, listo, vacío de zonas, vacío de objetos, pero no está completamente vacío. Pues hay una materia ahí que puede ser etérea, pero no sé, es como que es vacío, pero no es vacío. Pues no sé, realmente siempre me dificulta mucho. Para mí el vacío... Para mí el vacío es un espacio que podemos llenar. Bueno, ¿alguien más quiere dar otra opinión? Lo que pasa es que yo tengo una idea de vacío, pero para mí es como una reconstrucción de la mente de algo que no se puede llegar a imaginar. Entonces, queda como una representación lingüística solamente y algo que podemos mirar a lo lejos. Vale, no, súper válido todo, muy rico. Muchas gracias por las apreciaciones. ¿Alguien más por ahí habló, me pareció? La inexistencia de pensamiento. Vale, listo, continuemos. Primero, antes de hablar sobre el vacío, veamos que Musashi, como dice, como es ahorita el sensei en el manuscrito que leyó, él dice que precisamente que vacío no es lo que uno no comprende, como esos huecos que uno no entiende, como, ah, no, yo tengo un vacío sobre este tema, entonces eso, no, él dice que realmente eso no es el vacío, sino lo no existente, que es algo que poco a poco vamos a ir esclareciendo con esta presentación. Él lo llama Mu, le da ese nombre, algo no existente. Entonces, también nos dice en el manuscrito que para percibir ese vacío hay que estudiar juiciosamente los dos estados de la psique, que es eso imperceptible que tenemos todos los seres humanos, que no es, digamos, un órgano como, ah, el corazón, sino la psique, como esa esencia que tenemos nosotros, él dice que hay que estudiar la mente y el corazón, que es de lo que se compone la psique, y ya vamos a ver qué es. Primero les quiero contar un relato, un relato zen sobre la taza de té, es una historia muy bonita. Bueno, resulta que una vez un guerrero fue a un maestro zen para que le enseñara zen, entonces el maestro le dijo, ah, sí, bien pueda, venga, tómese una taza de té. Entonces, le puso pues la taza en la mano y empezó a llenársela. La taza llegó al punto ya en que se estaba regando, entonces el guerrero le dijo como, ay, mire, se está regando el té, no está viendo. Entonces, el maestro le dijo, precisamente, usted vino acá como a esa taza, usted está lleno, y mientras usted esté lleno de preconceptos, no va a poder aprender. Esa es la historia escrita. Y precisamente nosotros, todos nosotros, tenemos una taza. Tenemos, digamos, las ideas sobre todo lo que nos rodea, que nos hemos formado a través del tiempo. Entonces, ¿hay algo más allá de esas ideas y de esos pensamientos que nos rodean todo el tiempo, todo el día, todos los días, incluso los sueños, ¿cierto? Cuando nosotros seamos capaces de vaciar nuestra taza, ese pensamiento que es recurrente, que es ahí, ese diálogo interno, vamos a poder encontrar un silencio interior, y ahí es donde vamos a empezar a percibir el vacío. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que vaciar el yo, y es algo que vamos a ir viendo. Entonces, primero vamos a conocer un poquito cómo funciona la mente, y, pues, de qué se compone, ¿cierto? Entonces, como hablábamos ahorita, estamos acostumbrados a vivir en un constante de flujo de pensamientos. O sea, nos levantamos, y ahí mismo empezamos a pensar, ay, no voy a revisar el celular, que no es que idiota, cosa, que no voy a asesinar, tengo ganas de olvidar, si me hago entender. Entonces, empezamos a pensar desde que nos levantamos. Y nos pasa que interconectamos esos pensamientos, digamos, ay, invita al cosa, ay, verdad que, o sea, como le he dado un ejemplo en estos días, a Vanessa, creo que no está conectada, nosotros, digamos, vamos andando en la calle, entonces vemos a alguien que está bebiendo flores, y pensamos, ay, qué flores tan bonitas. Cuando en esas pensamos otra vez, ay, a quién le quiero dar estas flores, ay, verdad que tengo que hacer tal cosa. O sea, así andamos todo el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacernos conscientes de eso, que primero que todo, estamos súper llenos de pensamientos todo el tiempo, y precisamente ese flujo de pensamientos tan constantes no nos dejan percibir que detrás de esos pensamientos hay un silencio interior. Entonces, ¿cómo podemos aprender cómo romper esa red de pensamientos? Pasa que esos pensamientos son lineales, se basan en el tiempo, siempre estamos pensando pasado, futuro, pasado, futuro, ay, qué tengo que hacer, cómo fue que hice tal cosa, ay, me acordé de tal cosa, ay, verdad, como, cierto, siempre estamos como con ese flujo de pensamientos. Pero esos pensamientos siempre están, pasado o futuro. Entonces, si nosotros logramos identificar en qué tiempo estamos pensando, si siempre a este pensamiento es futuro, a este pensamiento es pasado, va a llegar un punto en el que vamos a encontrar un punto donde no hay tiempo, que es el aquí y el ahora. Y así poco a poco vamos a ir destruyendo, digamos, la mente, esa red que está ahí todo el tiempo, y va a salir la conciencia observadora. Entonces, ¿qué pasa también? El problema que tiene la mente, el yo y el ego. Quiero hablar un poco sobre eso, y de dónde proviene el ego, qué es el ego, y por qué es tan importante, es cierto. Nosotros, desde que nacemos, siendo bebés, siempre demandamos una atención, llorando, y notamos que nuestra madre siempre va a llegar, a atendernos, o que nos esté cuidando, siempre va a estar ahí. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo, como que, eso es la manera de ver el mundo, como que todo va a girar en torno a nosotros, y como que, si me hago entender, nuestras necesidades van a estar por encima de los otros, cosa que, nos va nublando la visión, digamos, la civil global de las cosas. Entonces, desde muy pequeño, empezamos con, como, con ese pensamiento, con esa barrera, de que el mundo gira en torno a nosotros, y eso nos limita. Entonces, teniendo muy presente eso, vamos a observar, precisamente, el funcionamiento de nuestra mente. Entonces, se mueve en el tiempo, pensando allí y acá, y la mayoría de esos pensamientos, tienen que ver con lo que nos hemos formado, pensando que somos como personas, que yo nací en tal parte, que yo soy de tal religión, ¿cierto? Bueno, entonces, la mente y el corazón, que es lo que nos habla también Musashi. Entonces, la mente, precisamente lo que hablábamos, la mente está llena de conceptos, que distorsionan la clara visión de las cosas, mientras que nosotros podemos desarrollar otro tipo de conciencia, que digamos, el corazón, y es como esa de maestro que tenemos todos adentro, maestro o maestra, que es capaz de actuar como un aprendiz, o sea, que es abierto siempre a escuchar la sabiduría interior. Entonces, ¿cómo diferencio yo? ¿Con qué mente o con qué conciencia estoy pensando? Y es que básicamente, los pensamientos que son dirigidos por esa mente llena de preconceptos, siempre terminan en algo caótico, en ansiedad, en angustia, en un mal recuerdo, mientras que el pensamiento del corazón siempre es, digamos, un pensamiento que busca encontrar como la trascendencia de las cosas más simples, como tan simple como aprender de un error, que está muy bien, te equivocaste, no pasa nada. Eso es otro tipo de conciencia, que digamos, va un poco más allá de la mente común, de la que estamos acostumbrados a tener todo el tiempo. Entonces, pues yo no soy buena fotógrafa, pero yo tomé esa foto antes de lo de la pandemia, pues del dojo Kun, del dojo, de acá en Medellín, de la sede, pues de la ciudad de la universitaria, y yo quiero pues como hacer un énfasis en este primer principio, y es uno, me esfuerzo por la perfección del carácter. Entonces, precisamente Musashi dice que es difícil y que es la tarea más difícil, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a tener esa mente llena de preconceptos que nos vuelve, digamos, ciegos a las cosas cotidianas que tenemos enfrente, como por ejemplo, lo que hacíamos ahorita al principio. O sea, estamos tan acostumbrados a pensar así, que no nos damos cuenta de que estamos pensando de esa manera. Entonces, nos volvemos ciegos al mundo, no vemos y no apreciamos las cosas que tenemos, las cosas cotidianas. Entonces, como decimos así, es difícil, pero nos esforzamos por la perfección del carácter, teniendo en cuenta que esto nos va a conducir hacia una vía de sabiduría. Entonces, él nos dice que el vacío es Q, pero hablar precisamente del vacío, lo vuelve, eso es difícil, ¿cierto? Porque es algo intangible, o sea, hablar del vacío hace que, digámoslo así, no podamos percibirlo correctamente, pero ya vamos a empezar a mirar qué nos puede ayudar como a percibir ese vacío. Pero, o sea, digamos, si todos estuviéramos conectados en ese vacío, no habría necesidad de hablar del vacío, porque simplemente es un estado del ser, es un estado en el cual, si uno está ahí, no tiene por qué estar hablando, sin algo entender, es a un estado profundo. Bueno, entonces, ¿qué nos puede conducir a percibir el verdadero vacío, el verdadero Q? Entonces, comprender nuestros deberes, y cumplirlos sin ambición. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se alimenta ese ego, de la ambición, de querer lograr reconocimiento, querer lograr cosas a cambio. No, si nosotros poco a poco hacemos las cosas diligentemente, sabiendo que simplemente hacemos las cosas porque es nuestro deber, deber hacerlas, poco a poco vamos a ir matando como ese ego, ese, ay, que se alimenta de la atención, y así. Bueno, también, Mosasio nos dice que afinar la sabiduría y la fuerza de voluntad, precisamente, también así trabajamos el espíritu, si nos esforzamos con voluntad para hacer las cosas y todo eso, esa conciencia presosa, para la tana, va a ir muriendo poco a poco, y así es posible que el vacío sea más fácil de percibir. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, también nos dice que podemos desarrollar la intuición y la atención. Precisamente, con el ejercicio que hicimos al inicio, estábamos tratando de percibir, de desarrollar la atención de las cosas cotidianas. Perdón, a ver, es que se me puso más de la garganta. Coronavirus, no mentira. Bueno, entonces, si desarrollamos la atención, poco a poco nos vamos a conectar más con ese presente, que es el que nos permite observar, y el observar nos va a ampliar más esa sensación de vacío, que nos va a conectar, digamos, con el todo. Y también nos dice que conocer la vida del Heiho, como todo lo que hemos hablado, que, como decía el Sensei, todo realmente está muy interconectado. O sea, yo este libro no lo veo a parte de los demás. Y pues, a mí me parece muy importante, pues, volverse meditativo, ya que a nosotros nunca nos han enseñado, pues, acá en Occidente, digamos, no nos enseñan a meditar nunca, sino que, listos, nació y ya, y defiéndase, y ya. Entonces, bueno, meditación como puente para descubrir, yo quiero escuchar de parte de ustedes, qué piensan que es meditar, o en qué consiste. A ver, si están atentos. Yo creo que parte mucho del, del hecho de estar presente. o sea, de simplemente escuchar, bien sea lo externo, o, o lo interno, o sea, de estar ahí realmente. pienso, pienso, pienso también que se refiere, la meditación a enfrentarse a uno mismo, a confrontarse mejor, a confrontarse a uno mismo, es lo que, lo que entiendo, lo que podría decir para definir, lo que es la meditación, confrontarse a sí mismo. ¿Alguien me quería hablar? También como vaciar la mente. Y vaciarla, ¿cómo así que vaciarla? Como tratar de relajarse, llegar a un punto de que esa mente quede en blanco, que usted no piense en nada, sino que, por ejemplo, solo usted respire, pues, no sé cómo explicar, como si usted no tuviera cabeza para pensar en nada. Como ir quitando esos pensamientos, poco a poco, concentrarse en la respiración, y ya, relajarse. Yo considero que la compañera tiene mucha razón. El hecho de meditar, digamos, puede ser un método eficaz, para llegar a lo que estamos hablando, ese vacío. En Oriente, se utilizan mucho los mantras, precisamente palabras de poder, pero cuando le damos ese significado, a las palabras de poder, a esos mantras, ya dejan de servir para la meditación. Precisamente, ellos repetían esto, y era porque no tenía ningún sentido, la palabra en sí, el mantra, o sea, el diálogo, perdón, el lenguaje, lo que nos hace es pensar en la palabra que nosotros conocemos. Y ahí, como lo mencionaba la otra compañera con la exposición, cuando tenemos un pensamiento ya claro de las cosas, ya no hay vacío. Sí, me parecen todas muy, muy buenas apreciaciones, y sí, precisamente, yo quiero mostrarles primero un video, súper cortito, un video, un video muy cortito, donde podemos, precisamente como ilustrar también lo que nos dice el Sansegui. un segundo para ponerle sonido. Ahí lo pueden ver bien. bueno, lo supongo que es. Sí, se ve bien. Listo. Listo. Gracias. 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 Bueno, ¿me escuchan? Voy a conectar el video. Listo. Bueno. Muy bacano ese video. Ah, le encuentran un video como The Fly. Listo. Entonces, vemos que el samurai empezó a luchar contra una mosca. O sea, podemos mirar esto como un pensamiento, ¿cierto? Tenemos la concepción de que meditar es sentarnos y tratar de como de cambiar los pensamientos, de destruirlos, de poner la mente en blanco, ¿cierto? Y realmente esto lo único que hace es agravar el problema porque estamos jugando el mismo juego de la mente. Continuar y pensar y pensar y pensar. Entonces, realmente lo que nos puede ayudar a destruir esa red de pensamientos es hacer lo que hizo el samurai. Él dejó de luchar y simplemente se sentó a observar y a sentir como todo ese montón de moscas lo rodeaban, ¿cierto? Y todo ese montón de pensamientos. Si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros nos sentamos a empezar a observar, solo observar nuestra charla interior, nuestros pensamientos, porque si somos pues como conscientes, nos damos cuenta, la charla interna está desde pues todo el tiempo. A medida que nosotros nos sentamos a observar eso, poco a poco eso va a ir perdiendo fuerza. Entonces, precisamente los pensamientos se alimentan de eso, de uno, digamos, identificarse con ellos. Entonces, más allá de esos pensamientos, atrás de esos pensamientos hay un observador. Y cuando el observador está plenamente consciente, digamos, de esa dinámica de la mente, ahí es el vacío anterior que nos habla Musashi, que es una visión muchísimo más amplia, porque los pensamientos están basados básicamente en nuestra experiencia, en lo que hemos vivido, en todo lo que está bien, lo que está mal para nosotros. Pero eso hace que no podamos ver las dos caras de la moneda, entonces uno nos vuelve críticos. Entonces, realmente lo que se debe hacer, digamos, no me gusta decir, se debe hacer, pero hay una buena estrategia, es esta, observar, o sea, ser testigos de nuestra charla interior. Y obviamente es muy difícil porque la mente se distrae, se va, digamos, uno se va con la mente, se distrae, se puede volver ansioso o lo que sea en el momento, pero lo único que se puede hacer es seguir observando y a medida que se va observando y observando ese diálogo, se va quietando, se va silenciando y va creciendo fácil. Entonces, concluyamos. Musashi dice, en el manuscrito, cuando uno agudiza la verdadera visión, es decir, cuando se asume el punto del verdadero camino, y observa la realidad del mundo desde la justa perspectiva, entonces se da cuenta hasta qué punto su visión está alejada de la verdad a causa de los prejuicios que tenía. Quiero leer este pedacito, el capítulo de Tao Te Ching, de Lao Tse o Lao Tzu, depende después de la traducción, y dice así, La esencia es más útil que la apariencia. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Con esto resumimos lo que hemos hablado durante toda la charla, siempre se fue corta, pero bueno. Y quiero leerles un último pedacito sobre un libro que se llama Charlas sobre el Zen, del maestro Osho, y es básicamente este. Dice, se lo llama vacío porque allí no existe el yo. Se lo llama vacío porque allí no existe la mente. Se lo llama vacío porque allí no existes tú. Es por ti, tú ya no estás ahí. Por eso se lo llama vacío. Por el contrario, es el estado más grande y más positivo. Está lleno, inundado por lo divino, por el todo, por la existencia. Bueno, muchachos, eso es lo que tenía preparado. Pues sabemos que igual el manuscrito era muy corto. Cuéntenme cómo es la distracción, si tienen preguntas. También el profesor Luis me puede colaborar con preguntas. Hola, buenas noches. Oh, sensei, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, está muy interesante. Y el enfoque que le estás dando, Camila, está súper. Entonces, en Japón se utiliza mucho esta palabra, kawa no yoni, deja que el río fluya y aplica para muchas cosas, para muchísimas cosas, no solamente para el mundo de las artes marciales, sino para la vida cotidiana. Y kawa no yoni, literalmente es, deja que el río fluya. Porque muchas veces estamos queriendo empujar el río para cambiarle el curso. La naturaleza del río es esa. Deja lo que fluya. Simplemente déjese llevar por el río. Entonces, hay que ir aprendiendo a soltar también, a fluir. Porque cuando yo me pongo muy obsesivo compulsivo con un tema, por ejemplo, voy a meditar y me tengo que quedar quieto y no puedo tener pensamiento, no sé qué. No, no, no. Eso no es. Eso no es. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sumergido en el tema de la angustia, de la ansiedad y cada vez va a ser más grande. Va a ser como una piedra que está cayendo por una montaña y cada vez recoge más basura y cada vez es más grande y cada vez es más grande. Un pensamiento lleva a otro pensamiento. Las moscas son los pensamientos. Entonces, usted mata el primer pensamiento y usted dice, no quiero pensar más. Y sale la segunda mosca. Y no quiero pensar esas otras dos cosas. Y sale la tercera. Es la misma historia. Entonces, la perfección yo pienso que no existe. Hay que estar siempre en busca de ella en cuanto a uno mismo. Porque la revolución es de adentro hacia afuera. Entonces, hay que estar muy encaminado como a esa búsqueda de ese mí mismo. Porque si no, estoy entrenando es para el otro. Para que me vea, para que haga como vea hago una buena cata o como tengo buena, buen quimé o como tengo una buena patada o como tengo. No, no, no. No importa si suma y grisa a la rodilla. Pero cuando la ponga, el otro seguramente no va a caminar más. Entonces, no se preocupen tanto por ese asunto. Hay que preocuparse más del asunto interno. Porque la loca de la casa, que es la mente, es a la que nos vive jugando unos asuntos bien interesantes. Que casi siempre nos gana la batalla. Porque ese es el enemigo número uno que tenemos. Entonces, no se les olvide. Cáhuano y Oni. Es muy importante que lo estemos trabajando y aplicando en la vida. Gracias. Yo quiero como leer una conclusión de el libro de los cinco anillos, que está después, en lo que escaneé, que está en el Padlet. Está en la página 100. Está al final del manuscrito del vacío. Entonces, les voy a leer. Prescindir de rencores y animosidades. No sucumbir a la lujuria. No tener preferencias. No buscar la comodidad personal. No concederse lujos. No poseer objetos preciosos. No aferrarse a falsas creencias o supersticiones. No gastar dinero, sino en la espada. Dedicarse solo al camino. No preocuparse por la muerte. Incluso en la vejez, desinteresarse de las posesiones. Respetar a los dioses, pero no invocarlos. No alejarse nunca del camino del jeijo. Así como que concluye en este libro, está el libro de los cinco anillos. ¿Qué les parece? Está como toda la listica. ¿Qué hacer para hacer los meros meros? Bueno, yo quería decir algunas cosas que había anotado por aquí que tienen relación con lo que se ha expuesto y con lo que hasta ahora Sensei Luis y Camila han llamado la atención sobre el análisis que se merece en este caso. Entonces, digamos, yo me sentía muy aludido porque en algún momento de mi carrera, yo escuché una frase que a mí nunca se me olvida y es que no se puede ver que no se ve lo que no se ve. Yo sé que es enredado, yo sé que esa vaina se enreda al principio, pero lo que se refiere es que a veces uno no ve cosas y el problema es que no sabe que no las ve. Entonces, como uno no sabe que no está viendo lo que no ve, uno cree que conoce mucho y mentiras, que lo que no está viendo es un mar de cosas que están allí y que, bueno, son importantes en el sentido de que a veces uno cree tener la verdad final, la verdad última. Y la invitación, un poco lo que hace el autor de este libro, y me siento también como en esas clases, en ese momento que recibía, era el asunto de que no hay verdad final y uno siempre tiene que tener la disposición para descubrir qué es lo oculto detrás de lo que ya aprendió, ¿cierto? Pero no lo oculto, pero no lo oculto, como decíamos la decisión pasada, como eso esotérico, como eso mágico que está detrás, sino como algo que simplemente yo no veo. Entonces, a propósito de la idea de preconceptos y de conceptos, entiéndase también que lo que se convierte en concepto a la larga va a ser un preconcepto. Entonces, uno va con esos preconceptos y con esos conceptos en la vida, y yo creo que lo importante, digamos, como que lo que se recoge de buena manera de lo que habla el autor, es como tener ese camino del vacío en el sentido de estar siempre tratando de buscar lo ignorado, lo que uno desconoce, lo que no está claro para uno. Entonces, yo, por ejemplo, pongo el caso de lo que es, por ejemplo, una cata. Cuando yo aprendí mi primera cata y cuando yo aprendí Taikyoku Shodan, yo al principio pensaba que era la aplicación de, no sé, era una forma. Yo todavía no hablaba de aplicaciones, para mí Taikyoku Shodan era una forma. Y después aprendí su aplicación, pero entonces, cuando aprendí la aplicación de Taikyoku Shodan, cuando me di cuenta que esas técnicas que habían allí eran producto de algo más grande, entonces me di cuenta que cuando la estaba aprendiendo por primera vez, no era consciente de ese sistema superior en el que estaba la cata, ¿cierto? Y uno cree, y uno cree que la enseñanza de la cata posiblemente termina ahí, pero no es cierto. Porque uno después en algún entrenamiento se encuentra por allá con el Sensei Jairo Tejada y dice, Sensei, vamos a hacer la cata en espejo. Entonces, el concepto de hacer una cata en espejo es darse cuenta que la otra parte de su cuerpo, a lo mejor no es tan buena como la parte con la que uno siempre hace la misma cata. Entonces, uno podría seguir, uno podría seguir como en esa línea nombrando aprendizajes que uno tiene de cualquier cata, de cualquier aprendizaje que uno tiene de carácter, pero uno lo que tiene que notar es que esos aprendizajes no siempre son conscientes. Uno los hace conscientes en el camino, pero esos aprendizajes se van mostrando y tener, digamos, como la apertura, la apertura para recibir ese tipo de cosas es, digamos, lo que yo en este caso considero que es lo que, es la invitación que se nos hace, digamos, como desde el texto. Y había una pregunta por aquí que me tenía reflexionando mucho, ya para terminar de pronto aquí lo más importante que tenía para decir, y es que no sé si se han percatado, pues a propósito de que estamos hablando del vacío, el carácter 2 se traduce como el camino de las manos vacías. Entonces, puede que durante muchísimos años yo haya pensado que la noción de vacío en el nombre de carácter era por la ausencia de armas o elementos en mis manos, pero últimamente con lo que aprendo estoy casi que más convencido de que esa no es la noción de vacío en el carácter 2, y que a lo mejor, y a propósito que había una reflexión del libro que nos pasó el sensei esta semana que se llama El blanco invisible, a lo mejor y esa noción de vacío no es la ausencia de armas, sino la ausencia de una intención de hacer uso de esas manos vacías. Entonces, a propósito del vacío, pues también ahí les dejo la pregunta para que saquen también sus opiniones al respecto. Que Ricardo haga un libro, mijo. Eso está muy bueno, esa interpretación. Lo mejor. Gracias por compartir tu sabiduría. Estos sociólogos de esta universidad, por Dios, son... ¡Ay, María! ¡Ay, María! Sociólogos andariegos. Ricardo. Entonces, a ver si la entendí. Sí. Voy a hacer la analogía con... pues sí, con el momento en cuando uno va a empezar una carrera. Entonces, esos conocimientos quedan en la carrera, materias y todo. Como yo aún no los tengo, tengo un vacío. Ok. Y ya ingreso, por ejemplo, y me empiezan a enseñar y todo, y los voy consolidando, o sea, los aprendo y además de eso los voy consolidando en el transcurso de la carrera. Hasta el fin. Sí. Bueno, es que, por ejemplo, eso tiene que ver de pronto mucho con lo que yo he invitado al principio, esa reflexión que me había acusado. Que yo creo que, tanto en el karate como en la academia, yo me doy cuenta de eso. Hay cosas que uno desconoce, pero que no sabe y que desconoce. Entonces, es un poco también hablar de que uno a veces tiene la noción, y sobre todo cuando uno termina su carrera, uno tiene la noción de que ya uno sabe un montón de cosas. Pero, pero a lo mejor y eso no es así, y si uno lo pone en el caso del karate, es lo mismo. Si tienes un cinturón, este, marrón, violeta, un cinturón negro, a lo mejor y ya sabes mucho, pero resulta que no. Resulta que cuando uno llega a esos cinturones, se da cuenta que lo que desconoce es incluso mayor que lo que uno desconoce cuando empezó. Entonces, digamos, como que a mí esta idea de lo que no se ve, del vacío, como del camino del vacío, que es lo que propone el autor, me parece muy provocativa en ese sentido. Porque es como esa invitación a buscar, a buscar no solamente lo que no vemos, sino lo que no sabemos que no vemos. Entonces, por ejemplo, buscar algo que no vemos es muy fácil. Tratar de saber algo que yo no sé, no decir que es fácil, es complicado. Si yo no sé de un tema, si yo no sé matemáticas, por ejemplo, entonces yo busco al sensei, y yo le digo, sensei caño, yo quiero aprender matemáticas. Pasa mucho en ese dojo. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es complicado. A lo mejor yo me tarde unos dos o tres años de aprender lo que el sensei quiera enseñarme en matemáticas, pero yo soy consciente de que no sé matemáticas, ¿cierto? Pero, ¿cómo sería aprender algo que yo no sé que no sé? ¿Cómo puedo aprender eso? ¿Cómo aprendo algo que no sé que desconozco? Entonces, fíjese que el nivel de reflexión ya no es complicado, sino que es complejo. Es como aprender de manera inconsciente. Claro, pero en algún momento eso que está a punto tiene que ser consciente, ¿cierto? Pero no se va a dar cuenta de que ahora es consciente de eso. Claro, en realidad uno desconoce la mayor parte del tiempo, pero no deja de ser interesante como esa búsqueda. Es decir, uno no está, por lo menos desde donde yo lo entiendo, uno no está en la búsqueda de lo que no conoce solamente, sino de lo que está más allá. O sea, que es más complejo porque a lo mejor y hay que hacer más cosas para tratar de saber qué es lo que uno no sabe. Pero digamos como que por eso me parece provocativa la invitación a hacer eso. Y desde el autor de Los Cinco Anillos me parece pues una cosa, una cosa de locos porque es una reflexión profunda muy, muy pesa ahí. Muy, muy, muy pesa. Entonces, nada, como eso por ahora. Sino que mera vuelta porque es que ahí es como entender el vacío. O sea, como yo le estaba planteando con lo de la carrera, con el tema de la ignorancia. Porque pues uno dice, no, pues yo no sé eso, yo soy ignorante en cuanto a eso, aún. Bueno, yo quiero leer esta parte, pues de que aquí dicen, no, es que eso no es el vacío, no es decir que usted es ignorante. O sea, entonces, espererás, dice. Es que de hecho podemos leer el libro, pues ese manuscrito, porque es literalmente una página. Página 96 de este. Bueno, es bueno, voy a leer desde el principio. Q, lo que decía ahorita Lu, pues Luisa, es esto. Q es la palabra japonesa que significa vacío. Luego, Q es lo que no se puede conocer. El vacío es la nada y solo practicando la forma se percibe el vacío. Generalmente, cuando no se comprende una cosa, se discute acerca del Q. Pero no se trata de vacío, sino de ignorancia. Para un Bushi, Bushi es samurai, ¿cierto? Un guerrero. Un guerrero, listo. Para un Bushi, conocer a fondo la vida del Heiho, estudiar las demás disciplinas, comprender claramente su deber. Eso era lo que decía Luisa, todo eso. En fin. Pero si, ven, o sea, no es un tema de ignorancia. Pues de aquí parar ese vacío con la ignorancia. Ay, me parece tan complejo. Yo creo que no he entendido. ¿Quién me...? Luisa. ¿Me puedes estar aquí? Vuelvo a leer. Sí, si quieres, vuelvo a leer ese pedacito acá mismo. ¿Lo vuelvo a leer? Sí, solo ese pedacito. Listo. Generalmente, cuando no se comprende una cosa, se discute acerca del Q. Pero no se trata de vacío, sino de ignorancia. Y ya ahí es habla del guerrero. Ya, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que lo que incluso puede ser tratado de, vamos a explicar, es que el vacío, el Q como tal, en este caso, es un estado. Ay, dice que mi internet es inestable. ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien. Bueno, entonces, precisamente al ser un estado, si supongamos, si yo me encuentro en ese estado, no tengo por qué estar, digamos, explicando ese estado. Es como por decir, si todos logramos percibir el vacío en ese instante, no habría de qué hablar. Si no tenemos por qué hablar de ese estado como tal, porque ya estaríamos inmersos en él. Entonces, siempre vamos a hablar de algo que no comprendemos. Y esto se discute sobre, si no lo entendemos, por eso vamos a clase, por ejemplo. Si no entendemos o pongamos un tema, nosotros vamos a clase y lo aprendemos. Si no lo entendemos, pero si ya, digamos, somos expertos, pero super expertos y ya dominamos el tema completamente, ya no habría que ir a clase. En este caso, la clase, supongamos, es el estado del vacío, es ese estado de mente sin mente. Entonces, si ya estamos ahí, digamos, no hay por qué estar hablando de eso. Y hablar de eso, estando en ese estado, nos hace ignorantes, porque quiere decir que realmente no lo tenemos. ¿Sí me va a entender también? No veo esa cara. Más o menos sería como que en cuanto más se aprende, más se percibe cuán alejado se está del conocimiento que se pretende tener. Sí, pues, o sea, me podría decir que sí. No sé si de pronto el sensei Luis está ahí, me puede, digamos, apoyar también en la explicación de eso. Pero es como es, o sea, si ya se tiene ese estado, no tiene uno por qué, digamos, estar discutiendo, pensando. Cuando es como, digamos, eso que dicen, como si te encuentras aguda en el camino, mátalo. O sea, ¿a qué se refiere como eso? Es que si yo estoy realmente ahí, no me voy a, digamos, a atravesar con, como te explico, a mí es que sí, sí es profundo. Es difícil de explicar, pero, pero básicamente, si vos ya estás ahí, o sea, no tienes por qué hablar de eso. Si hablas de eso, rompes ese silencio interno, solamente, digamos, supongamos que vos estás en una meditación y listo, estás ahí, estás ahí en silencio. Y te diste cuenta que estás en silencio, lo pierdes, lo pierdes. Entonces, es como eso, si realmente uno está en ese estado, o sea, hablar sobre él, estando uno en ese estado. O sea, si todos éramos en ese estado y habláramos sobre él, realmente nos haría ignorantes, nos haría, eso demostraría que realmente no estamos ahí. Sí, entonces no me haga hablar para no salir del vacío. Mire, vea, entonces resulta que el Q también se denomina SORA. Pero literalmente, sí, está muy, 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 muy bien todo lo que han dicho. Pero el Q, literalmente, para la cultura japonesa, significa el cielo. ¿Cierto? El cielo que lo contiene todo y no contiene nada. Y también se centra mucho en el tema energético. Como hemos repetido mucho, no es nada esotérico, pero sí energía. Es la energía, la concepción de la energía. La creación. Entonces, el concepto Q, pues explicar el Q, ¿qué es el vacío? Pues no, no hay palabras para explicarlo. Por eso yo colocaba ahorita ahí en el chat. Dice, ¿cuál es el preconcepto del concepto de la flor? ¿Cierto? ¿Quién se atreve a decir cuál podría ser el concepto del preconcepto de la flor? Entonces, yo mismo me respondo, no sé. ¿Cierto? Y eso es Q. Entonces, mire cómo es de interesante el juego. Es un juego que aparentemente es muy tonto, pero es muy profundo, porque lo lleva a uno a hacer mucha reflexión. ¿Cierto? Acuerda que la vez pasada estábamos hablando de Kyojitsu. ¿Cierto? Lo vacío y lo lleno es casi lo mismo. Entonces, siempre va de la mano. Entonces, si el Q es ese vacío, ese no pensamiento, esa no acción. Pero, ¿por qué? Porque lo contiene todo. Pero, como vuelvo y les digo, si uno se pone a hablar mucho de eso, se le pierde la esencia al Q. Entonces, simplemente es, volvemos a lo mismo. Hágalo. O-sensei decía, Moishido, Moishido, una vez más, una vez más. Y una vez me dijo, no, es que Luis, es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre hay que hacerlo una vez más. Y las veces que tengas que hacerlo. Porque Moishido llega a lo que llega y escribe tan interesante para nosotros, los occidentales y los practicantes de artes marciales. Porque pasó por todos los estados, por todos los demonios. Pasó por todos los cielos. Hasta que comprendió, después de haber matado a mucha gente, que esa no era la idea. Ese no era el camino. ¿Cierto? Pero que había que vivirlo para poder llegar a donde llegó. ¿Cierto? Entonces, mire la contradicción. Es una cosa muy loca. Pero, ¿qué le resuelve a uno el asunto? El tema que hablaban ahorita de la meditación. ¿Pero qué es la meditación? Es sentarse aquí y ahora. O simplemente hacer algo aquí y ahora. Pintar, observar un paisaje, abrazar. Lo que más te guste, ¿cierto? Hacer una cata, pero vivirlo aquí y ahora. Ese es el elemento clave. El aquí y el ahora. Si usted no puede hacer lo que quiera, puede sentarse todo el día a meditar, pero no está poniéndose en los cinco sentidos el tema del aquí y el ahora. Así, inicialmente, usted se obligue a pensar. No importa. No importa que piense. Deje que los pensamientos pasen. A los 21 años, yo me fui para un monasterio zen en España. La peor cosa que he hecho en la peor cosa que he hecho en mi vida, pero la que más me ha aportado. Porque yo pertenecía a la selección antioquia y salir del movimiento a la quietud total, pues casi me enloquezco. Pero fue una cosa muy interesante porque el maestro decía, sí, al principio es muy duro. Y fuera de que es muy duro es aprender y a no pelear con la mente, a dejar que los pensamientos fluyan, que las cosas fluyan. No es que lo estés haciendo mal, no, simplemente es un proceso y hay que vivir ese proceso. Es que el otro lo hace muy bien y se sienta en media flor o en flor entera de loto y se levanta común y corriente. Eso es su proceso. O sea, hay que respetar el proceso propio. No podemos ser tan tiranos con nosotros mismos. Y cuando uno se paraba del zafu, se paraba como una araña pegada a la pared porque no podía más. Pero hay que respetar esos procesos. Y cada vez se iba haciendo un poco más fácil. Y iba uno entendiendo que los pensamientos es normal porque los pensamientos tienen que ver con el día a día. Y en el día a día no podemos eliminar una energía. Acuérdese. Y nosotros en psicología lo vemos mucho. La negación. Si usted deja que la negación sea quien manipule su vida, se convierte en perversión. Entonces, no, aquí hay mucha tela que cortar. Liz, muchas gracias. Yo pienso aquí que eso se puede comparar mucho con el proceso del karate do. En el sentido que cuando uno empieza la práctica de este arte marcial, empieza uno a comprender, a memorizar unos gestos de orden motriz, fundamentalmente, a llenarse un montón de aprendizaje. Qué bueno, la universidad también está hecha para eso, para poder llenar esos vacíos de aprendizajes con los que llegan las personas a la universidad como tal. Y la universidad da respuesta a esos vacíos. Pero en términos de karate, empieza uno a practicar el karate, aprender posiciones, determinadas técnicas de bloqueo, determinadas técnicas de ataque con los brazos, con las piernas. Combinar todo eso y estructurar los katas, que pues no es una estructura sencilla. Puede parecer sencilla cuando uno ya tiene un tiempo de práctica, pero realmente no lo es para el cuerpo. Y cuando usted va pasando por los diferentes cinturones, los diferentes niveles, desde cinturón blanco hasta cinturón negro, yo puedo pensar que cuando uno se llega al cinturón negro, uno puede entender que va a aprender karate, no que ya ha aprendido karate. Y yo creo que ese símil que hacen diferentes maestros, que el camino de los cinturones de colores es el camino material tangible, y el camino de los cinturones negros es emprender un nuevo camino intangible, es muy cierto. Porque desde el cinturón negro es que uno puede realmente empezar a comprender lo que a uno le hace falta para mejorar. Y ahorita nos decía Ricardo, uno como diablos sabe lo que no conoce que debería conocer. Eso es un reto que solamente se descubre a través de la experiencia del tiempo. Creo yo, yo estoy hablando desde mi experiencia, pero los profesionales, pero aquí tengo profesionales en el tema de la psiquis con mayor sabiduría que yo. Pero yo pienso que eso solamente lo da la experiencia. Y es la experiencia, esa forma que utilizan sobre todo los orientales, los japoneses, los chinos, los coreanos, como realmente una fuente de conocimiento. Desde la experiencia también les puedo decir yo que casi que Japón no tiene pedagogía. Ellos, uno obedece y se acabó. Y la pedagogía de Japón, es decir, os y punto. Y no más. Y eso creo que se afianzó mucho entre ese periodo Tokugawa desde 1603 hasta 1868, que es cuando viene la restauración Heiji. Yo creo que ahí se fundamentalizó mucho eso porque como veníamos en esa época donde los samuráis defendieron a Japón de la invasión mongola en 1585. Entonces los samuráis adquieren una importancia gigante en el gremio social y toda su estructura de pensamiento, de disciplina, de honor, empezó a meterse por los genes casi de los japoneses. O sea, a partir de ahí fue una estructura muy fuerte. Y en la repetición, en el quedarse callado y repitan mil veces un puño o diez mil veces un puño, van intrínsecos valores. Humildad, respeto, cortesía, honestidad, espíritu de esfuerzo, esa perfección del carácter. Porque usted no tiene la opción de preguntar muchas veces. Desde mi experiencia, cuantos otros senseis podrán contradecirme y con justa razón y bienvenido al espacio del debate. Pero yo no conozco un sensei que lo felicite a uno porque hago una técnica. O un sensei quien permanentemente dé un espacio de muchas preguntas para él responder. Casi siempre la respuesta es repítalo de nuevo, repítalo de nuevo. Cuando uno adquiere muchas veces esa repetición, adquiere los valores. Porque se volvió una costumbre repetir esos valores. Pasa un tiempo, pasa un tiempo largo. Solo, especialmente el valor de la humildad, va a permitir que usted pueda ver lo que le hace falta. Pueda saber que esa corrección técnica que le hicieron es verdad. Y yo lo digo, ¿por qué? Porque si usted no tiene la humildad para entender que debe mejorar constantemente, primero no va a mejorar. Y segundo, ese valor de la humildad no lo va a tener. Entonces no está vacío, está lleno. Cuando usted ya aprendió, ya es consciente de lo que le hace falta aprender, de ese estado que habla al inicio de ignorancia, y lo junta con esa mente de aprendiz que, por así decirlo, es una sentencia obligada de todo artista marcial, va a tener herramientas o va a poder utilizar las herramientas de los valores para adquirir un nuevo conocimiento. Y es ahí donde yo pienso que el vacío tiene utilidad. A mí me queda en la mente una enseñanza que recibí en la universidad, una materia que llama psicopedagogía, que nos mostraban como una ventana y analizaba la profesora de la época un cruce como de lo que otros piensan y conocen de mí, lo que yo sé de mí, lo que otros saben de mí, pero que yo desconozco, y lo que otros desconocen, y eso mismo que yo también desconozco de mí. Yo no sé si en psicología eso tiene como una fórmula, una teoría o algo, pero algún día sí me gustaría profundizar al respecto de esa ventanita. Y lo último que tenía yo para contar, ya no en términos del arte marcial, sino de la cotidianidad de la vida diaria, yo creo que es lo más importante, porque hoy debatíamos a las 10 de la mañana en una reunión que tuve virtual con los otros entrenadores de ASCUN, el reglamento de ASCUN, y debatíamos sobre el número de personas que integran el combate por equipos. Entonces decía y explicábamos, o los demás se quejaban mucho porque tenían que ser solamente tres integrantes y no siete, como es el reglamento de la Federación Mundial, porque es que la universidad de Antioquia siempre lleva a todo el mundo y como se van en masa, se escriben 70 personas y se ganan todos los campeonatos, ellas llevan cinco años siendo los campeones generales, eso es bueno, pero no es el objetivo de la universidad y tampoco es el objetivo del arte marcial, solo que ese objetivo se cumple cuando se practica con marcialidad, no solamente enfocado al tema del deporte, porque yo estoy comparando esto con el tema de la competencia y la imagen que tiene la universidad en este momento respecto a las demás universidades con este tema del vacío, porque el vacío nos tiene que centrar como seres humanos, como personas, para poder que, centrados como seres humanos, lo que usted desee hacer lo cumpla y el sueño que usted tenga lo pueda realizar, no lo puede realizar estando lleno, es imposible. Cuando usted se gradúa de la universidad, usted ya tiene su título profesional, muchas veces usted cree que ya la universidad lo formó lo suficientemente para que usted salga a ejercer su carrera, muchas veces es así, usted dice, soy sociólogo, y a mí háblenme de todas las teorías de sociología, sociología crítica, la hermenéutica, hemos dicho, fenomenológica, hablemos de fenómenos sociales, yo ya me sé todas las teorías, etcétera. Y cuando usted empieza a ejercer su carrera, es cuando se da cuenta todo lo que le falta por aprender, pero todo lo que le falta por aprender. Esos valores que tiene el arte marcial, le permiten a usted que en ese instante no se produzca el quiebre de una frustración de pensar que usted perdió el tiempo en la universidad esos 12 años que se demora la carrera en la Universidad de Antioquia y fracase como profesional, sino que esos principios del arte marcial, de esa repetición constante, de saber recibir órdenes, de saberlas cumplir, de tener la humildad para hacerlo, esa perseverancia le ha permitido tener mente de aprendiz para retomar saberes que la universidad no le entregó y solamente la vida real, la experiencia, la ejecución en campo, es lo que le va a dar. Pero si usted no tiene esa conciencia, usted no va a tener el vacío que le permita llenarse de nuevos conocimientos para darse cuenta después que otra vez vuelve a ignorar otras cosas. Es como una interpretación que yo le doy a esto, no sé, el sensei de punto Luis Alberto Matiz, que piensa desde la experiencia y lo nombro es porque él ha tenido la oportunidad de trabajar pues en diferentes partes y con modelos de exigencia muy altos. Entonces, no sé qué opina al respecto. Muchas gracias, sensei. De verdad que me siento, así como dicen, me siento vacío. Inglise a la mitad de la conferencia, pero he estado muy dedicado escuchándolos a nivel de este concepto. Pero sí es algo muy cierto en cuanto uno termine su carrera y sale y va a una empresa y dice, uy, caramba, qué fue lo que aprendí, cómo lo voy a aplicar, ¿sí? A nivel del estudio, cuando hice mi primera carrera o la segunda y siempre sale uno con ese con ese con ese faltante. Bueno, de verdad, si aprendí bien, si voy a poderme desempeñar. Es interesante, interesante uno ingresar. Sensei, entonces activo el micrófono. Ver los esquemas y los trabajos que uno tiene en un momento determinado, ¿sí? Y apoyarse con todo aquello que le enseñan a uno en la universidad. Recuerdo mucho cuando hacíamos las preguntas de para qué le servía a uno la lógica, ¿sí? Si, solo si se representaba a uno en esa parte de matemáticas y lo que abren allí es la apertura, cómo pensar, cómo analizar, cómo tomar decisiones e importante. La verdad que sí, muy interesado, por eso los acompaño, aprendo y sigo aprendiendo mucho, sigo llenando, me doy cuenta de la falta de conocimiento que hay a nivel de las artes y que lo puede uno llevar a práctica en su vida cotidiana. Estar presto a aprender y darse cuenta que uno no se la sabe, no se la sabe de todas. Gracias, gracias. Yo quiero preguntar algo respecto a karate, y era, de hecho, una pregunta que hacía Laura Sánchez, creo que en el primer, la primera sesión, que ya como que la recuerdo, y era acerca de la concepción de vacío que se tiene en karate en el sentido de Kyo, que qué diferencia hay de ese Kyo, de ese vacío con la mente sin mente. Uno cómo sabe, esa mente sin mente incluye al vacío. Ok, y también otra pregunta, si ese Kyo que se habla en karate, es el mismo del que habla Musashi, de Kyo. De pronto, si alguien sabe, el Cicin Juan David, o Luisa, o el que quiera. Yo diría que sí, tiene mucho que ver, pues, porque, de hecho, yo me acuerdo, yo no sé si fue eso, pero es más en Cicin Juan David, y no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo que una vez estábamos con un entrenamiento y como que, o yo no sé si lo leí, la cuestión es que, como que cuando nosotros entrenamos, llegaba un punto en el que estamos cansados, entonces, la mente acude al cuerpo, y ya después de que uno está, pasa, él se cansa, ya como que el espíritu acude al cuerpo y ya después de que uno sigue cansado y sigue entrenando, ahí es donde encuentra un estado más profundo, donde uno ya solo, digamos, está ahí presente, entonces, considero que sí se puede relacionar, y de hecho, pues, es eso, por ejemplo, cuando estamos en combate, o sea, estamos muy presentes, o sea, estamos ahí y si nos ponemos a pensar, nos van a pegar, entonces, considero, pues, considero que el cielo sí está muy relacionado, porque igualmente es un estado en el que no estamos dominados por esos pensamientos externos ni nada, sino que estamos concentrados, incluso, pues, en los catadas, cuando uno entrena en casa solo, pues, no sé, pues, cómo lo harán ustedes en casa, pero, por ejemplo, cuando yo entreno, para mí entrenar es una mentalidad, porque yo estoy ahí, pues, estoy, estoy precisamente utilizando todo mi cuerpo, mi concentración en estar ahí, en fortalecer y hacer las cosas bien, no, entonces, no sé, pues, yo considero que sí, sí está muy relacionado. Bueno, yo considero que es lo que usted vaya a hacer con el vacío, lo que le va a dar el sentido y el verdadero significado de ese concepto de vacío. Cuando se hereda de Kosokun los conceptos de esa meditación zen, de esos templos budistas, de ese budismo, cuando llega a Yaokinawa en 1650 aproximadamente, está cargado de una mentalidad de tranquilidad, de paz, de quietud, y de paz, de una mente muy pacífica. Eso hace que estén prohibidas las armas. Es muy raro ver usted a un monje con un arma. Cuando ese es el sentido del vacío, digamos, heredado desde esa época de 1650, pasa de Kosokun a Sakugawa, de Sakugawa a Matsumura, de Matsumura a Itosu y a Sato, de Itosu y a Sato a Funakoshi, de Funakoshi a Kanazawa, de Kanazawa a Nubaki, Kanazawa, a Ishikawa, y pues a todos los que están en esa línea, ¿cierto? Entonces, ese vacío es de no tener algo para atacar, ¿cierto? Actuar con lo que uno es, no con cosas externas, pero también genera un desequilibrio. O sea, usted, las armas indudablemente le van a permitir a usted comprender que eso puede ser la extensión de su cuerpo y puede ser una ayuda para fortalecerse. Una clasecita con el sencillo Luis Carlos Toro aprendiendo a manejar el yo o el boken, usted llega feliz, pero sale sin manos y sin brazos. Lo digo por experiencia, hay un cambio, porque ese equilibrio uno no lo tenía y yo pienso que ese manejo de las armas hay que tenerlo, pero para equilibrar lo que uno hace. Tener vacío, pero también llenarlo. Entonces, el concepto vacío de Karate es no actuar con armas, propiamente en lo físico, en lo mental, estar vacío de todo lo que sean antivalores. En la línea de lo que los leyó Camila en esos 19, no sé, reglas, conclusiones, 19 que vengan yo pastereo por acá, el legado de Mosashi, ¿cierto? Que son 19 preceptos, ¿cierto? El do koko. Bueno, el do kodo. El vacío del que nos habla Miyamoto Musashi en este libro, a mi juicio, la interpretación que yo le doy es la utilización de la conciencia de que me falta aprender algo para poderlo aprender, para poderlo llenar. saber saber qué es ese vacío, qué es lo que me está haciendo falta por aprender, para hacer la tarea de aprenderlo. Eso es diferente a estar sin antivalores. Se tiene que estar sin antivalores para identificar el vacío de desconocimiento. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Si usted tiene antivalores, no puede pasar a ver lo que le hace falta para aprender. Es imposible. Es absolutamente imposible. Ese es el que creo que el sencillo Iscaro hablaba, que es el enemigo de uno, el ego. Si ese ego usted no lo tiene controlado, yo no sé si la palabra cabe ahí, pues no va a poder comprender el vacío del conocimiento. ¿Qué pasa con el mushin? El mushin, que es la mente sin mente, es pensar sin pensar, es actuar sin pensar. El presidente Efraín Molano ahorita lo escribía, es la forma como el cuerpo responde en forma inconsciente a un estímulo, bien sea mental o físico. hay un vacío de razonabilidad en la acción del cuerpo o de razonabilidad en el conocimiento que yo voy a decir, que voy a ejecutar. Pero lo que yo voy a actuar, lo que yo voy a ejecutar, va a ser preciso, exacto, va a ser efectivo a la hora de poderlo ejecutar. Usted muchas veces en un combate, si usted piensa que va a hacer tal técnica, su cuerpo evidenciará que usted desea hacer esa técnica y el otro lo ve y si usted deja que el otro lo vea, usted pierde. Porque en un combate usted no puede pensar, usted solamente puede actuar inmediatamente. ¿Cuándo usted se vuelve efectivo en el momento de actuar? Cuando lo ha repetido mil veces con determinada efectividad. Luis Carlos Toro lo decía ahorita, es que no es importante si usted la sube 30 metros después por encima de la cabeza una patada de su adversario o al frente o no la sube en ninguna parte. Si usted la repite millones de veces, posiblemente con las limitaciones físicas que usted tenga, en el instante en que usted la aplique el otro no se va a parar del piso sin tener que ser una patada la más bonita, la más acrobática, la de la foto de portada de Chotokan Today, no, no. Entonces, yo coincido que esas tres cosas se relacionan, pero el objeto de cada una de ellas es distinto, el para qué la voy a utilizar yo es diferente, el estado de conciencia de ambas es muy distinto. ¿Cuándo usted puede aprender bien esa diferencia? Cuando usted tiene mente de aprendiz, entrenó un tiempo largo karate y entendió que la parte física es importante pero no es la fundamental, la parte espiritual que le permite usted tener la meta de cumplir lo físico es lo importante. Es mi percepción pues al respecto de esa pregunta que hace Camila, no sé de pronto el sensei Efraín qué nos opina, el sensei Andrés Restrepo que también están conectados, qué piensa. Oh sensei, buena noche para todos, gracias. Sí, definitivamente yo comparto su opinión, pienso que los diferentes aunque tienen unas particularidades en común, el fin es diferente, el fin es diferente en todos los aspectos que anteriormente y tiene que ver también con la parte académica y tiene que ver con la parte del compromiso estamos hablando y me enfrento a un mundo digamos entre comillas real donde de pronto la academia me ha enseñado una parte pero cuando llego a un mundo real a desarrollar esos temas a desarrollar mi profesión en varios aspectos en la parte académica en la parte de lo que propone mi carrera me encuentro con algunas cosas que de pronto no sabía o no conocía o no tenía el manejo es ahí es ahí donde en el tema del karate yo lo asocio con lo que siempre nos ha repetido muchos de nuestros maestros Sensei Baroni es repetitivo con ese tema y es que usted cuando cuando quiere un cinturón negro no ha llegado a la meta es apenas el comienzo de un largo camino en el cual usted en Sensei Baroni lo lo resume en compromiso es un compromiso que usted tiene no solamente con usted mismo sino es un compromiso que usted tiene con sus alumnos con las personas que están esperando mucho de usted y no solamente en la parte de karate ¿cierto? no hablando de karate como técnica como comité como ejercicios básicos sino hablando de todo lo que entendemos nosotros como karate una formación integral una formación de familia una formación en valores entonces me parece que ese manejo del vacío ese manejo del vacío es un concepto supremamente importante supremamente importante cuando hablábamos de Kyo ¿no? de la lucha contra el yo la eliminación del ego lamentablemente hemos visto en algunos aspectos en algunos aspectos y en algunas ocasiones se ha perdido se ha perdido con la inclusión o con la con la facilidad que tiene ahorita del karate deportivo ¿no? que es una es una es una lucha constante de las personas que tenemos una opinión respetable hacia el karate deportivo y hacia el karate entre comillas tradicional ¿no? entonces a mí me parece que ese vacío es muy interesante y hasta la vida que hay en nuestra cabeza vamos a seguir Oscar pero un aspecto que olvidé decir bueno vamos a aquí a darle lectura a la expresión del sensei Andrés Restrepo me voy a tener a tomar atrevimiento de leer pues el mensaje que nos acaba de poner dice el sensei Andrés Restrepo no tengo bueno el micrófono agradezco por estar aquí relaciono mucho el concepto de vacío con el de Shoshin de Shoshin relacionado con este estado de mente de principiante pues estar vacío de conceptos permite recibir nuevos es decir el vacío y el Shoshin no solo se refiere a no tener la no existencia sino también a la apertura a lo nuevo si absolutamente pertinente absolutamente pertinente es obtener ese ese vacío de antivalores que permita pues generar esos nuevos conceptos me parece que si va a ser esa línea y el tercer el tercer concepto de vacío que no respondí lo tenía en la mente pero no lo expresé es ese término de Kyo ese Kyo entendido como el vacío de concentración el estado digamos en el que uno no es consciente de las cosas pero tampoco está preparado para hacer el Muxin ese es a mi juicio el más peligroso de todos ese estado de Kyo es el más peligroso de todos y sobre todo en un combate porque usted está en un combate y está en esta de Kyo podría morir podría morir porque si toda su estructura está relajada y no está preparada para recibir un golpe y si el otro si está preparado para golpear puede ser letal entonces ese me parece que ser o puede por lo menos hacerle demasiado daño entonces ese vacío pienso que es el que hay que evitar también bueno yo pensaría que podemos ir concluyendo la reunión del día de hoy creo que nos fue excelentemente bien yo quiero extender mis felicitaciones a Luisa y Luisa Moreno Luisa Fernanda Moreno hizo un excelente trabajo en la exposición de hoy además lo complementó con otros textos consultó otros videos me parece que fue un excelente ejercicio el día de hoy de esa exposición a los senseis Efraín al sensei Andrés Restrepo también al sensei Luis Alberto Matiz al sensei Luis Carlos Toro que siempre es una persona desde que yo estoy en este doyo de Karate que también antes ha estado apoyando los procesos del doyo de la Universidad de Antioquia ha conocido todos sus doyos por donde hemos estado y siempre nos ha apoyado bastante entonces quiero extender también un agradecimiento muy muy especial y a todos los demás estudiantes de la Universidad invitados que están aquí en la noche de hoy quiero también agradecerles por haber estado participando en este espacio un espacio de construcción del arte marcial del conocimiento del arte marcial para el Karate de la Universidad me gustaría permítanme a ver si lo tengo acá no sé permítanme un momentito le voy a compartir una una información sí sensei Luis Carlos por supuesto bueno no yo quiero felicitarlos a todos a los que hablan y a los que no hablan porque estos espacios son muy importantes yo creo que a nivel mundial yo no conozco ninguno no puedo decir que este sea el único pero es un espacio muy importante demasiado importante porque que los practicantes se se entusiasmen por leer por pensar por debatir y acuérdense que no tenemos ninguno tiene la última palabra y esto nos convoca a todos a estudiar a mirar más allá aprender un poquito más de la esencia entonces de verdad que yo quiero felicitarlos porque esto no es fácil darle hambre a la gente para que aprenda otro asunto que es intrínseco o sensei decía un practicante de arte marcial sin el zen y sin conocimientos básicos de salud es como un pájaro sin ala o un león sin dientes entonces hay que profundizar más en esto no para ser los mejores porque nos saldríamos del vacío es para ser más completos en el proceso para complementar mucho el proceso ahorita estaban hablando de repetir y repetir claro hay que que hay que hacer forjar un reflejo neuromuscular y eso ya se devuelve una respuesta y en el entrenamiento que vamos logrando logrando el tema del desprendimiento el tema de soltar el tema de que de ser el todo y ser la nada cuando un samurái se enfrenta a un maestro zen que esa historia existe el samurái le dice al maestro permítame ser su alumno pues después de muchas carretas porque no soy bueno para contar los dramas entonces ¿por qué? porque en el maestro zen un verdadero maestro por su actitud porque no tenía miedo a morir así tuviese también una espada en sus manos pero la actitud el coraje la intención y lo que ellos dicen esa unión del cielo y la tierra es la unión que le permite a uno estar más allá del bien y del mal entonces que este sea el pretexto para seguir leyendo para seguir convocándonos porque el aprendizaje no es solamente en el dojo no podemos hacer aprendizaje solo en el dojo o solamente en las letras estos dos caminos hay que hacerlos y son casi que obligatorios para quien quiera perdurar el arte porque si no se convierte en una técnica o sensei decía cualquier estilo de karate o de arte marcial no es arte hasta que no sea atravesado por el amor entonces ahí les dejo la inquietud muchas gracias estás en silencio sensei muchas gracias Camila muchas gracias sensei les estaba diciendo que les comparto el link ese link pues que lo estructuró lo construyó lo hizo Angélica quiero agradecerle a Angélica porque es una excelente publicación la que hizo de las columnas extremadamente organizado las personas que deseen consultar pues todo lo que hemos hecho ahí tienen toda esa información inclusive unos pdf que complementan todo lo que hemos realizado muchísimas gracias al sensei por Luis Carlos por sus palabras de valoración de este espacio que es un espacio creado por los estudiantes de la universidad y pues en buena hora apoyado pues por lo que nos corresponde a nosotros como líderes hoy de este proceso bueno chicos los dejo muchísimas gracias a todos por haber estado presentes el día de hoy en la noche de hoy y bueno felicitaciones nuevamente a Luisa Fernanda porque es una excelente exposición muchas 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 gracias a todos gracias muchas gracias feliz noche muchas gracias mañana yo no puedo estar yo no puedo estar gracias gracias gracias